La Iguana.tv, 10 años de verdad. Celente se ha convertido en un personaje fabricado por esa política de los Estados Unidos y el tipo que es un payaso originalmente, un payaso bastante corrupto por lo demás, combinaba su payasería y su programa con negocios, negocios sórdidos, que se dedica entonces ahora a actuar como si él fuera el protagonista de la política mundial, porque eso se lo han enseñado prácticamente los norteamericanos y los Estados Unidos. Y entonces, mándenme más dinero, necesito 5 mil millones mensuales, ¿qué es eso que me están mandando? Mándenme armas mejores, no pide por favor. Declaró persona no grata al anterior presidente de Alemania, porque lo dice que lo acusa como de ser un agente ruso. Entonces actúa con una prepotencia increíble cuando tiene una guerra absolutamente perdida, completamente perdida. Lo de Ucrania es un desastre. Que nos quieren vender desde el occidente como una guerra ganada, que es cuestión de días para que gane Ucrania, por favor. Pero claro, los medios están al servicio de Ucrania. Ucrania cuenta con un servicio de medios donde entran todos los organismos de control de medios de los Estados Unidos y de Inglaterra, que decide exactamente cómo salen las noticias que van a salir, que va a leer Occidente, que va a leer Europa, qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, cuál es el lenguaje que se usa, etcétera, etcétera. Y todo eso va generando en una población europea y mundial, si se dice, empobrecida desde el punto de vista intelectual, porque son años y años embruteciéndole, diciéndole mentiras, noticias falsas y despojándoles de su identidad, despojándoles de la historia, despojándoles de la capacidad de razonar por su cuenta. Entonces se tragan tranquilamente todo eso y eso condiciona una respuesta absurda que da a la gente frente a lo que está pasando hasta que empiezan a pensar, porque en el fondo no le puedes quitar completamente el pensamiento. Y entonces empiezan a darse cuenta de que esas sanciones no sirven para nada y de que esa guerra no es la guerra que le están contando. Y entonces empieza a crear una situación de descontento que empieza también a preocuparlos a ellos. Y la preocupación que tienen es que no pueden seguir manteniendo esa serie de mentiras que dicen, porque ya la gente no se las traga todas. Y que vienen posibilidades de que haya reacciones allí, pero ellos siguen en lo mismo. No se dan cuenta de que en unos meses va a haber reacciones populares frente a la escasez, el precio del gas. Ya están cayendo los primeros ministros y líderes de gobierno. Claro, ya comenzaron a caer, ya comenzaron a caer y van a seguir desahuciados porque no encuentran nada, nada, nada para mantener lo mismo. Y entonces lo que viene es fundamentalmente, como decía un analista no hace mucho, el problema que los espera ellos es el invierno. Porque el invierno va a llegar, no hay manera de evitarlo. Pues yo comento, sí, eso es verdad. Pero unas declaraciones que dio Putin recientemente, Putin dijo nosotros realmente en Ucrania no hemos hecho todavía nada, pero vamos a hacer. Y Putin es exactamente como el prometeo que piensa primero y después que piensa primero y tiene el análisis de las cosas, actúa y no anda repitiendo idoteces como este circo europeo. De tal manera que si realmente Rusia va a actuar, el panorama que ahorita se ve como estancado va a cambiar. Si no actúa, habrá que esperar el invierno.